El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida. Mientras Él despedía a la gente, después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo, en tierra, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. Se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes de amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar porque todos los habían visto y estaban espantados. Pero Él les habló enseguida y les dijo, Ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Buenos días. Saludamos de manera especial a aquellos que nos escuchan a través de Radio Everagua y a través de las redes sociales. El miedo, el temor, es algo muy humano, muy propio del ser humano, y creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Dice que el miedo es a veces bueno, por una parte, porque no te permite cometer errores, pero el miedo extremo también es peligroso porque uno desconfía tanto de Dios como de aquellas personas que nos dirigen. Por ejemplo, si yo no confío en el conductor, voy a sentir un miedo terrible. Y me ha pasado, por ejemplo, cuando yo pongo a manejar a Oscar, me da miedo porque a veces uno desconfía, pero después uno ya poco a poco va entrando en confianza. Bueno, yo confío en Oscar, que Oscar no se va a chocar con nadie y que Oscar va a respetar las leyes de tránsito. Por eso hay dos tipos como de miedo. Y vemos hoy en la lectura, en la lectura de hoy, que San Juan nos habla de eso, dice, en el amor no hay temor. Claro, en un amor, en la familia, en la vocación hay temor, pero siempre y cuando no haya un temor así, aterrador, porque si no, sería una enfermedad. Dice San Juan, en el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor. Porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. A veces en la familia, o incluso en la formación sacerdotal, o como sacerdote, uno teme, no tanto a veces a cometer errores, sino al castigo, a lo que nos puede pasar. Y creo que si nos fijamos tanto en eso, no nos deja caminar como buena familia, o como buen sacerdote, o como buena formación, porque estamos con ese temor, bueno, me está mirando, ¿qué estoy haciendo yo? O en la familia, a veces la esposa se centra tanto en qué es lo que está haciendo el esposo, si le está fallando, en ese temor de perderlo, y a veces un temor enfermizo. Por eso, San Juan dice que en el amor no hay temor, hay que confiar un poco, hay que cambiar ese estilo de sentir temor. Y lo vemos también en el Evangelio, de que Jesús se acerca a los discípulos, le dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué temen? Aquí estoy yo, ¿sí? No es un fantasma al cual ustedes ven. Y le dice, ánimo, soy yo, no teman. Es, a veces, como ese sentido de, sí, yo tengo temor al coronavirus, tengo temor a morir, tengo temor a enfermarme, pero yo confío de que Dios está ahí, que camina conmigo, que me acompaña, que me ayuda a solucionar los problemas familiares, que me ayuda a tantas cosas. Por eso, dice el evangelista que los discípulos no habían comprendido el episodio de la multiplicación de los panes. Y es verdad, porque si no habían visto el milagro extraordinario de la multiplicación de los panes, y ahora que lo ven caminar sobre las aguas y creen que un fantasma, en realidad no han entendido nada. Y nos puede pasar a nosotros también. A veces, vemos que Dios nos ayuda a superar temores, a veces Dios nos ayuda en tantas cosas, y a veces no lo comprendemos, a veces no, ah, bueno, es milagro, circunstancia de la vida, y nos vemos que Dios es quien nos acompaña, y nos ayuda a superar temores y angustias. Hay algo que si yo lo digo por experiencia y que me ha ayudado a superar los temores es pensar, bueno, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Si Dios me llama para esta parte, bueno, lo que Dios quiera, Dios sabrá, Dios me ayudará, Dios me acompañará. Esa es como mi frase, y que me ayuda a superar los miedos, bueno, lo que Dios quiera, si, todo en vano de Dios, Dios sabrá cómo ayudarme. Y por eso, ojalá nosotros aprendamos eso, a no sentir ese miedo extremista, sino ese miedo que, en la cual uno puede confiar en Dios, si, en la cual uno puede confiar que Dios nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Por eso pidamos a Dios que nos ayude a nosotros a sentir temor, pero un temor santo de Dios, no un temor que acaba con nuestra vida. Amén. Amén.